Hola mis amigos patriotas, bienvenidos a la información en nuestro canal Noticias de Última Hora con lo último en Noticias de Estados Unidos Hoy, Noticias de Venezuela, Noticias de Colombia y Noticias de América Latina para que usted esté bien informado. Bienvenidos a nuestros titulares, atención, somos tu canal, Noticias de Última Hora, 24 horas de información. Puja entre el expresidente Donald y el senador Mitch McConnell para liderar el partido republicano de cara a las elecciones del 2020. El expresidente ha dicho que Mitch McConnell está untado hasta la coronilla, hasta las rodillas, con negocios en la China y ese sería un factor determinante para no liderar el proceso político en el partido republicano. Se levanta el estado de Kentucky en contra de McConnell, piden su dimisión como líder republicano de los Estados Unidos y esto se llama la ley de la compensación, lo que hagas en contra de alguien todo se revierte. Revuelo en Estados Unidos por lo ocurrido con la remetida de las fuerzas de Rohani, supuestamente a un equipo de soldados americanos, que dejó un lesionado. Hasta el momento no hay respuesta por parte de la Casa Blanca, por parte de lo sucedido. Congresistas republicanos preparan agenda anticomunista en Estados Unidos. Hay una nueva demanda al expresidente, al titán y su abogado Giuliani por los hechos del 6 de enero. Listo un nuevo pacto de Panamá y el Comando Sur para enfrentar a los grupos aliados del régimen de Maduro en aguas internacionales. Y hay nuevos detalles de las operaciones de las Farc Maduro en tierras petroleras. Nicolás Maduro, quien es acusado de exaltar los derechos humanos en Venezuela, estaría presente en la inauguración de la versión número 46 de la sesión de los derechos humanos en la Organización de las Naciones Unidas este próximo 22 de febrero. Quédense hasta el final del video y los invitamos para que nos apoye con la manito arriba y arrancamos con la información en nuestro canal Noticias de Última Hora. Seguimos con más del desarrollo de todas las noticias en Noticias de Última Hora. Señoras y señores, bienvenidos a las noticias del expresidente. En las últimas horas se ha conocido una declaración de Donald en donde fue muy duro con el senador y líder republicano. No hablamos de Mitch McConnell y quien le tindó de ser un hack serio y muy serio después de que votó para que le condenaran en el juicio político hecho en el Parlamento de los Estados Unidos. Señoras y señores, nunca habíamos visto a un político tan aguantador como el jefe, pero que ya se cansó y decidió comprarse unos guantes para dar la lucha en el cuadrilátero. Y eso es lo que está pasando con la momia de Mitch McConnell, que habría dado a entender al pueblo que Donald podría ser acusado de delitos y siguió con su señalamiento por lo ocurrido en el Capitolio el 6 de enero, en declaraciones hechas por él mismo al diario Wall Street Journal. El titán dijo, me cansé y por eso reveló en las últimas horas declaraciones que dejaron al parlamentario con un knockout y fuera del cuadrilátero pidiéndole cano al expresidente, pero ¿qué dijo Donald? Presta mucha atención, dijo el magnate que en el parlamentario se escudriña un truco politiquero severo y que es muy serio y advierte que si los senadores republicanos se van a quedar con él, no volverán a ganar las elecciones de los Estados Unidos y aseguró que se comprometió a respaldar y apoyar los candidatos en las primarias de los Estados Unidos, hablamos de los republicanos. Además, escuchen atentos, volvió a decir el magnate que si se quedan con la momia de McConnell no volverá a ganar y eso, pues ustedes saben que con el peso político que tiene Donald Trump ahora que está muy fortalecido, es un duro revés para el parlamentario de cara a sus aspiraciones a las primarias que se acercan en el 2022. Y esto aquí no para, muchísima atención porque el empresario y líder político fue mucho más allá con su arremetida en defensa en contra del líder republicano McConnell. El titán fue enfático en decir que el republicano y el senador están más del lado de los demócratas que del mismo lado de los trabajadores estadounidenses. Pero dejen claro que no merece ser el líder de los republicanos, pero se sabe que los vínculos que tiene él hasta las rodillas con sus negocios en China, ese es un factor preponderante y fundamental para que se tomen las mejores decisiones de cara a las futuras elecciones primarias en Estados Unidos que tiene como objetivo sacar del paso a la presidenta de la Cámara de Representantes. Hablábamos de la Pelosi, pero como todos, señoras y señores, la justicia acogea pero llega y más cuando la justicia es divina y le tocan a uno de sus protegidos como el titán que tiene la misión de cuidar las libertades del mundo. Ahora el señor, mismo con él, no le está pasando bien en el estado de Kentucky. ¿Y por qué se los digo? Pues según el diario independiente de Werner Way Pondy, allí donde también están sus raíces políticas, el senador republicano, como un histoide, le han pedido, señoras y señores, que dimita, que renuncie a seguir siendo el líder de los republicanos en los Estados Unidos. Y todo por haberse prestado en el jueguito de orquestar el juego político en contra del expresidente. Le están exigiendo de que deje inmediatamente su puesto de liderazgo en el caosco del partido republicano en el Congreso de los Estados Unidos. Y obviamente esto se produce después de sus palabras en la editorial del periódico The Wall Street Journal, en el cual se fue el lance en ristre en contra del jefe con el fin de seguir deteriorando su imagen ante los seguidores. ¿Qué tal la perlita? Déjenme sus comentarios si efectivamente este señor debe de renunciar y darle paso al titán para que dirija los destinos del partido. Pero si no lo hacen, eso sí, él tiene un as bajo la manga, que es un plan B, y es crear el propio proyecto político, lo que quedaría totalmente opacado el partido conservador de Norteamérica y en pocas palabras Donald no se los quiere llevar por delante. Esas son nuestras apreciaciones amigos patriotas, déjenme por favor sus comentarios en la cajita de respuestas en el video. Pero bueno, noticia de último minuto en tu canal, noticias de última hora. Vamos a seguir con más noticias del titán, mientras sigan más arrepentidas en contra del expresidente lo van a hacer más fuerte. Y eso es lo que hemos leído a través de muchos de nuestros suscriptores en los comentarios en videos anteriores. Se ha conocido de una nueva demanda que ha interpuesto en contra del magnate y de su antiguo abogado, el exalcalde de New York, hablamos de Rudy Giuliani, y que fue realizada por dos grupos que son, según el diario Primer Informe, los Pro Boys y los OAT Capers, por la insurrección del Capitolio de los Estados Unidos. ¿Qué dice la demanda contra el titán? La demanda está señalando que los acusados tenían la intención de evitar y retrasar al Congreso en su deber de aprobar los resultados de colegio electoral. Según Thompson, los custodios del juramento acusado desempeñaron un papel de liderazgo entre la multitud que era desenfrenada y que brindaron asistencia de estilo militar suficiente para superar cualquier resistencia de la policía en el Capitolio. El litigio, mucha atención, va a seguir una lista larga de casos similares en las últimas décadas, y esto es una movida legal de las organizaciones que han utilizado demandas y sanciones financieras para exponer redes y financiación de los grupos globales. Thompson citó al líder de la minoría del Senado, Bill McConnell, y aquí aparecen las llaves que alentó abiertamente en el litigio contra el expresidente, diciendo Tenemos un sistema de justicia penal en el país, contamos con un litigio civil y los expresidentes no son inmunes a que ninguna de los dos rinda cuentas. ¿Será que el hombre, al lado de McConnell, ya está enlistado, ya está comprado por los comunistoides y así deja entrever estas declaraciones? ¿Ustedes qué opinan, amigos de nuestro canal Noticias de Última Hora? Por favor, comenten el video y recuerden darle al like. Las noticias más importantes del día en Noticias de Última Hora. Seguimos en Estados Unidos. Muchísima atención. Se ha conocido en las últimas horas desde las toldas republicanas que varios líderes de este partido en Norteamérica están preparando una agenda anticomunista y se están preparando para enfrentar la verdadera advertencia del PSC que quiere controlar a todos los Estados Unidos, incluso su economía, y que, por supuesto, están acusando que al actual presidente Joe le ha permitido a Xi Jinping y a el dragón rojo inmiscuirse en problemas nacionales y no ha querido ponerle frente a uno de los impulsores que es el representante republicano que se identifica como Jim Banks, que habló con el periódico digital Braver News sobre estos proyectos anticomunistas. Dejo entrever que lo que quiere sacar adelante con esta agenda desde el Congreso, señoras y señores, él funge como presidente del Comité de Estudio del Partido Republicano de la Cámara de Representantes y acota que el grupo de legisladores republicanos tendrán opciones como a nivel de comunicaciones. Y la segunda es una propuesta que son proyectos legislativos destinados a lo que él llama el freno de la influencia de Xi Jinping sobre la República de los Estados Unidos y que esto va a ayudar a dar a conocer toda la debilidad, los factores principales que existen en el gobierno actual y que impiden actuar ante las advertencias del dragón rojo para la economía del hemisferio, dijo el funcionario. La administración Biden comentó a Banks en Braver News ha levantado casi todas las sanciones y acciones duras que la administración de Donald tomó contra el dragón rojo y ya han demostrado un patrón claro de volver a la estrategia aprobada y fallida a apoyar el ascenso de China. Información del día en Noticias de Última Hora De otra parte, señoras y señores, hay revuelo en Estados Unidos por la arremetida de grupos irregulares en contra de las fuerzas estadounidenses en el sector de kurdistas en Irak y que dejó según las informaciones de la prensa internacional hasta el momento un soldado con lesiones, un ingeniero sin vida y también producto de los cohetes que cayeron en la zona dejaron a numerosa cantidad de personas lesionadas. Según parece, todo indica que esto podría adjudicarse a grupos islámicos la arremetida en contra de las fuerzas estadounidenses. Hasta el momento, la administración de Joe no se ha pronunciado sobre si habrá respuesta o no en Oriente Medio. Después de años de que el expresidente Donald advirtiera a Teherán con la fuerza militar estadounidense después de sus arremetidas en este país y en otras acciones agresivas en la región la administración de Biden promete probar primero la diplomacia dijo el funcionario pero también tiene que eliminar una sola sanción de la era Trump a Irán mientras que busca una forma de alterar el comportamiento de la República Islámica. Fueron las declaraciones de algunas de las autoridades en Estados Unidos. También dijeron que están trabajando en estrecha colaboración con las autoridades kurdas e iraquíes dijo el portavoz del departamento del estado, Ned Price señaló que Estados Unidos tiene reservas de inteligencia independientes de la investigación de cualquier otra entidad y que van a combinar la información que van a desarrollar en conjunto con otros socios pero que nuevamente están en las primeras etapas de esto y no quieren avanzar o prejuzgar hacia dónde lleva esa investigación. Muy difícil la situación para los Estados Unidos y mucho más cuando catalogan a Joe como un presidente Blanding ante las advertencias de estos grupos antiimperiales que aseguran que este año no será el mejor de los marines ubicados en diferentes países limítrofes con partidos que promulgan la izquierda. Amanecerá y veremos en este panorama. Información urgente en Noticias de Última Hora Nos vamos para Venezuela. Muchísima atención amigos es evidente que se está armando una era de cooperación de mayor tecnología en Estados Unidos y el panorama que incluye intercambios de equipos de información de inteligencia y el fortalecimiento de fuerzas militares entre Estados Unidos y naciones como Panamá tienen el objetivo de hacerle frente a las serias advertencias que salen de crecientes operaciones de los carteres de narcos en aguas panameñas y venezolanas y ante esta situación Estados Unidos y Panamá crearán un centro de operaciones militar aeronaval en este país y será un fuerte vínculo con el comando sur que ejerce en aguas internacionales escuchen muy bien mis amigos este comando regional se llamará el Croán en pocas palabras ya ha existido pero ahora tendrá una dimensión mucho más mayor con fuerza militar para enfrentar a grupos irregulares según el diario TVN ha sido tanta las operaciones de grupos irregulares según este diario que se vienen adelantando por los carteles y la poca respuesta de la fuerza militar del país panameño que tomaron la decisión de cambiar la estrategia y de pedir apoyo al gobierno de los Estados Unidos en el rol de Norteamérica que será fundamentalmente para este proyecto ya que por su gestión se hará posible la adquisición de equipos tecnológicos que permitan dar un viraje a los medios navales del país panameño además de que se pretende dar capacitación a todo el personal y lo más importante es el intercambio de la información para iniciar los operativos que lleven a la captura de los peces gordos del narcotráfico que envían sus cargamentos en aguas internacionales y este proyecto lo sigue muy detalladamente el director del comando sur Craig Fallet quien ha sido enfático en que el comando sur estará disponible en frenar todos los grupos irregulares que pretendan desestabilizar la región y poner en peligro la seguridad de los Estados Unidos lo mismo sucede con las recientes investigaciones que han salido por medios colombianos sobre los comportamientos de las FARC y su trabajo conjunto con el régimen de Nicolás Maduro allí se deja entrever las operaciones de los grupos colombianos para traficar sustancias de los carteles mexicanos allí se encuentran involucrados Jesús Santris e Iván Márquez en operaciones que se concentran también desde territorio colombiano y venezolano y que concluyen con el desembarque de la droga en el cartel de Juárez en México y que sus ganancias sirven para seguir financiando la dictadura en Venezuela para el presidente Iván Duque la disidencia de la nueva Marquetalia es Narcotalia así se refirió este grupo ilegal en cuya fila se encuentra Jesús Santris cuyo nombre ha sido bastante nombrado por estos días a principios del mes de febrero el presidente colombiano advirtió sobre Narcotalia Duque explicó que Santris e Iván Márquez son los líderes y que los enfrentará con total determinación y fuerza la mejor noticia sin límites en tu canal noticias de última hora 24 horas de información y terminamos con la información de Venezuela hoy atención al dictador Nicolás será uno de los que tendrá su espacio para intervenir en la inauguración de la sesión versión número 46 del Consejo de Derechos Humanos en las Naciones Unidas que se va a realizar el próximo 22 de febrero según anunció este miércoles el organismo que contará también con la novedad y la presencia del secretario de Estado de los Estados Unidos Anthony Blinken el dictador va a participar por teleconferencia COVID viene siendo habitual en este foro desde el año anterior a causa de la crisis sanitaria que se vive en el mundo y formará parte del segmento de alto nivel con el que también participarán los presidentes de Colombia Iván Duque esto estará como para alquilar balcón de Polonia Andrés Duda y Afganistán Mohamed Afraf Ghani entre otros Venezuela es el actual de uno de los 47 miembros del Consejo por un periodo de 3 años 2020 y 2022 y su delegación ha sido activa en sesiones del pasado en ejercicio marcadas por la crisis sanitaria que se vive en todo el mundo la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos Michelle Bachelet dará en primer día las sesiones un repaso a la situación global de las libertades fundamentales y el Consejo durará casi un mes hasta el 23 de marzo y en él se van a debatir la situación de los derechos humanos en todo el mundo incluyendo países como Bielorrusia la República Democrática del Congo Palestina Sudán del Sur Corea del Norte Siria o Birmania llegamos a la parte final de la información amigos los invito para que me dejen un comentario en la cajita de respuestas del video a todos los patriotas un abrazo muy especial recuerden fake confianza las cosas muy pronto van a cambiar y también los invitamos a todos ustedes para que le den like al video para que activen la campanita roja de notificaciones y por supuesto para que se suscriban a nuestro canal Dios los bendiga a todos un abrazo muy especial y nos escuchamos en el próximo contenido ¡Gracias!